Tarifa justa para Tabasco es posible si dejamos la mezquindad, Candelario Pérez Alvarado. Ciudad de México, a 14 de octubre del 2017. Luego de que se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad aprobó una nueva tarifa para la ciudad de Mérida y Yucatán, el diputado federal Candelario Pérez Alvarado señaló que con esto se demuestra que para tal fin solo es necesaria la voluntad del gobierno federal y no es una cuestión que tenga que ver con las temperaturas. Por ello dijo que hoy los tabasqueños tenemos la gran oportunidad de tener también tarifas justas y para ello hay que olvidar la mezquindad y unir esfuerzos entre los distintos colores que están representados en el Congreso de la Unión y buscar de esta manera que finalmente Tabasco se vea beneficiado y llamo a los demás representantes que si en verdad están comprometidos con las familias tabasqueñas, es momento de unir el esfuerzo. Dijo que es momento de que los diputados federales y senadores por Tabasco correspondan a la confianza dada por la ciudadanía para representarlos en el Congreso de la Unión y por ello hacía un llamado a los partidos políticos y a quienes tienen la oportunidad de influir para que finalmente se tenga una tarifa justa y se deje de al lado la mezquindad. Ello dijo porque si hay la viabilidad de hacer bien las cosas y prueba de ello es lo ocurrido en Mérida tras las gestiones realizadas por el senador panista del estado de Yucatán Daniela Vila Ruiz quien logró que la CFE redujera las tarifas eléctricas en Mérida además de un mayor subsidio de energía eléctrica por parte del gobierno federal. Dijo que hoy los ciudadanos deben exigirle a sus representantes populares y políticos a que dejen la mezquindad que nos ha mantenido divididos y exigirles ir hacia adelante y que el estado tenga la gran oportunidad de tener tarifas justas que le permita impulsar el desarrollo y que no solo lleguen a dar discursos para beneficiar a otros por lo que recalco que hoy es la gran oportunidad para Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!